EA Sports College Football 25 hectáreas ha tenido un impresionante debut en acceso anticipado, con 2.2 millones de jugadores únicos, superando las expectativas y confirmando su éxito rotundo. El juego ofrece una experiencia completa y realista del fútbol americano universitario, incluyendo todos los equipos de la FBS, 160 estadios reales y una representación auténtica del ambiente universitario, lo que ha sido muy elogiado por los jugadores. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.